¿Qué es la sesión extraordinaria? ¿Qué es el único punto elegir el presidente del Consejo de Regidores de este ayuntamiento y el vicepresidente? ¿Quedan abiertas las propuestas para la posición del presidente? Como nosotros sesionamos y había una propuesta que había quedado pendiente en la que se me había presentado como candidato a la presidencia en aquella oportunidad el día 16 de agosto, nosotros vamos a retirar nuestra candidatura en ara de que podamos en el día de hoy volver a sesionar y que haya nueva propuesta. Así que la presentación del bloque del partido del PRD, que caía en mi persona, nosotros la declinamos para poder presentar nueva propuesta. Quiero tomar la oportunidad de una vez para declinar y proponer al ingeniero Raúl Mañón García como presidente de este Consejo Municipal. Como yo acepto la solicitud, dice la ley municipal que inmediatamente aceptada la solicitud, en ese caso yo debo abandonar la posición como presidente en este momento y debe asumir el reino que sigue en edad luego de mi persona, ¿qué recae sobre la colega Liliana Mateo? O sea, ella debe seguir presidiendo la sesión si no hay otra propuesta. Yo tengo que decir algo antes de que se comience la votación. Yo quiero decir que yo también voy a votar por el ingeniero Raúl Mañón García, pero lo voy a hacer en contra de mi voluntad. Lo voy a hacer en contra de mi voluntad porque verdaderamente el señor Raúl Mañón era director de esta Junta Municipal, donde esta Junta Municipal, cuando Mañón la erigía, quedó en quiebra, este ayuntamiento, con una deuda de más de 16 millones de pesos. Pero yo voy a dar mi voto por él porque yo soy aliado del Partido de Liberación Dominicana. Es cuanto. Venga, presidí, colega. Yo, asumiendo el lugar del colega, que es mucho más viejo que yo, yo lo someto a votación, la propuesta. Tres, tres votaron. Tres. Ah, pero el colega dijo que iba a votar, yo se volvió a votar. Pero pasó, pasó la propuesta, pasó, no hay problema con eso. No hay problema, pasó. Yo quiero proponer a la vicepresidencia. Lo vamos aquí mismo, con todas las leyes del Consejo de Reservidores. Y si así no lo hiciera, el pueblo lo juzgará. Gracias. Felicidad. Gracias. Presidentazo. No me gusta mi colega Mayar, me gusta todo hacer para los niños. Muy bien.